No podrán ningún saboteo, ningún sabotaje del presidente títere de la ExxonMobil que está en Guyana y sus provocaciones las provocaciones que ha hecho poniendo una bandera por allá, ustedes la vieron bueno, esa bandera que usted puso allí, presidente de Guyana el pueblo de Venezuela se la va a responder el domingo 3 de diciembre con voto, voto, voto y más voto a su provocación, a su insolencia que ha indignado al pueblo de Venezuela lo esperamos en la bajadita lo esperamos en la bajadita primero votar primero votar que nadie nos saque del centro votar el domingo